Bienvenidos alumnos del CECITEC a este tutorial que nos va a enseñar lo que viene siendo las interpolaciones de forma con las interpolaciones de movimiento. En primer término vamos a dar inicio a nuestra aplicación haciendo clic en inicio, luego en todos los programas y vamos a buscar la opción Macromedia. Aquí en Macromedia encontramos un submenú donde vamos a elegir la aplicación Flash 8 para que ésta se inicie. Una vez que se inicie vamos a buscar en el menú central donde dice crear nuevo la opción documento de Flash para que toda la interfaz esté lista y esté preparada para hacer la interpolación de forma. Pues bien vamos a seleccionar la opción aquí en nuestra caja de herramientas. Vamos a escoger la herramienta Polistar porque vamos a dibujar una estrella, una estrella de 5 picos. Los colores están correctos, en el trazo vamos a escoger el color negro y en el relleno el color rojo. Vamos a poner en el centro, una estrella grande, ahí está listo. Ya que tenemos nuestro fotograma número 1 ocupado con una estrella en el centro, vamos a hacer nuestra línea del tiempo más grande para que se pueda visualizar con mayor efecto nuestro ejercicio. Vamos a seleccionar la opción grande, nuestros fotogramas van a llegar del 1 hasta el 35. Entonces en el 35 vamos a hacer clic en el fotograma y le vamos a presionar con nuestro teclado la tecla F7, de tal manera que lo que tenemos en el escenario se borre, es decir acabamos de insertar un fotograma clave totalmente nuevo. La siguiente parte es dibujar un óvalo con los mismos colores, vamos a tratar de dibujarlo en el centro de unas dimensiones más o menos semejantes al dibujo anterior. Y ahí lo tenemos. ¿Qué pasa ahí? Que no tenemos todavía nuestra interpolación de forma, solamente tenemos el fotograma 1 ocupado con una estrella y tenemos el fotograma 35 ocupado con un círculo. Para hacer la interpolación de forma basta dar un clic en medio, o sea entre el fotograma 1 y el fotograma 35 vamos a hacer un clic en cualquier fotograma y en la parte de abajo donde es el inspector de propiedades, vamos a buscar la opción animar y vamos a seleccionar la opción forma. Ya que tenemos la opción forma, lo primero que vamos a visualizar es que si la flecha está continua quiere decir que nuestra interpolación está correcta y si además está en color verde quiere decir que la interpolación de forma está totalmente finalizada. Y esto lo vamos a visualizar de la siguiente manera. Presionamos control más enter y vamos a ver cómo se está realizando la interpolación de forma. Enseguida vamos a hacer una interpolación de movimiento. Para esto vamos a seleccionar de nuestra caja de herramientas la opción Polistar y vamos a cerciorarnos de que tengamos elegido el polígono. En el polígono vamos a hacerlo de cinco lados, vamos a hacer un pentágono, le damos a aceptar y vamos a cambiar los colores. El color de trazo va a seguir siendo negro, pero el color de relleno va a ser un color, digamos, verde ccitec. Y lo que vamos a hacer es dibujar en la parte del escenario del lado izquierdo este pentágono. Ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora, ¿cómo se hace la interpolación de movimiento? De una manera mucho más sencilla. Vamos a hacer clic secundario sobre el fotograma 1 y ahí aparece en el menú contextual inmediatamente en la primera opción crear interpolación de movimiento. Le vamos a dar clic. Lo que hace es convertir la figura en símbolo para que se pueda hacer la interpolación de movimiento. ¿Qué es lo que falta? Nada más darle clic donde queramos que finalice, que en este caso va a ser en el fotograma 35. Le vamos a dar ahora en la tecla F6. ¿Por qué F6? Porque es la misma figura. En la interpolación de forma le dábamos F7 porque iba a cambiar de figura. En este caso viene siendo lo mismo. Lo único que vamos a hacer es agarrar nuestra herramienta de selección y mover la figura, en este caso, hacia el lado derecho, que es donde va a terminar la interpolación de movimiento. Vamos a presionar en nuestro teclado las teclas CTRL-ENTER y ahí tenemos ya nuestra interpolación de movimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!